Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un reto de tirar estos bolos en 5 tiros, no, bueno, en 6, ven. Tiro estos bolos y con esta pelotita pequeña, que va a ser un poco difícil, lo que no tengo en cambio, tengo que grabar yo. Voy a cogerla, a esperar chicos, que la coloco, aquí la tenéis. ¡Vamos! 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 ¡Podemos, podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se quedó, se quedó. Está mal. Está mal este. Voy a entrar. Voy a cogerla. Voy a cogerla. ¡Ay! ¡Qué mala! Pero mira, ¡qué mala! ¡Qué mala! Voy a cogerla. A ver. ¡Agá está la ventida! ¡Vamos! ¡Amo! ¡Amo! ¡Oh, uno! ¿Cuánto dimostra? Yo creo que la primera ronda no... ¡Samos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No, no! ¿Puedo esperar? ¿Puedo esperar, chicos? Por favor ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No confío! ¡Cuatro! ¡Esta carrera! ¡No, no! ¡Aquita era mejor! ¡Sí, da! ¡Lol! ¡A dos! ¡Lol! ¡Hemos dado a dos, chicos! ¡No nos quedan tres! Pero ahora lo voy a colocar, lo siento por estos cortes raros Pero aquí mejor voy a hacer cortes... O sea, mejor... ¿Así? ¿Más o menos? ¡Sí! ¡No nos quedan así, chicos! ¡Pelotita! ¡Vamos bailando la pelotita! ¡Ya tenemos, chicos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos, chicos! ¡Dejad! ¡Y suscribiros! ¡Que está mal avanzado! ¡Uff! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Han quedado unos, chicos! ¡Si la fallo! ¡No le pasa el reto! ¡Chicos! ¡Por el comentario! ¡Vamos! ¡Vamos a jugarlo! ¡No! ¡No! ¡No pasa el reto! ¡Solamente por dos! ¡Por dos! Y es el corte que lo había dicho que es un poco... Vamos a coger la pelota... Esperar que mira como es seco... ¡Eeeh! ¡Acá! Estamos... ¡Ahora sí es contento! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Tres dedos, tío! ¡Vamos! ¡Bajos! ¡Chicos! ¡Madre mía! ¡Tres dedos, chicos! ¡Miradnos! ¡Mirad los polos aquí! Viendo... ¡No! ¡Me han tirado! ¡Me han matado! ¡Chicos! ¡Nos coloco rápido! ¡Y chicos! ¡Nos aquí los tenemos colocados! ¡Ahora el segundo eh! No lo haces, se mueve un poco, pero no, chicos, a ver, vamos, a la tercera, tercera, a la tercera, a ver, vamos, uno, chicos, esta pasamos la otra vez, esta, mira, lo colocamos por aquí, lo colocamos, he tirado cuatro, chicos, qué nervios, uy, la pelota, qué nervios, chicos, cuatro, 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 vamos, podemos, podemos, parece que lo puedo hacer, a ver, vamos, no, pues, seis, pero cinco, a por el seis, seis, chicos, seis, la pelotita, polvos, polvos, no tienes, chicos, no, 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 podemos meterla, podemos meterla, vamos, no podemos meterla, chicos, no, chicos, voy a meterla, y no lo conseguimos, oh, oh, mira la tila, chicos, ahora vamos a pasar a otra cosa, vamos a dejar los bolos por aquí y vamos a hacer otra cosa, bueno, mejor no, venga, aquí termina, que seis minutitos es algo, y termina el vídeo de hoy, dejar el like y los chicos, suscribiros y no, para no perder ningún vídeo de EnFamilia, ¡Adiós!